Hola amigos de YouTube, amigos del canal, hoy les traigo un vídeo sobre el estornino pinto, un ave que fue traída de Europa a Buenos Aires y de ahí se extendió por toda la Argentina prácticamente, también por Uruguay y llegó hasta Brasil esta ave. En algunos lugares considerado una plaga, en otros lados beneficiosa porque acaba con los bichos del campo, todos esos insectos. Bueno, hoy les traje un vídeo y bueno, espero que les guste y bueno, vamos a verlo. El estornino pinto, cuyo nombre científico es Sturnus vulgaris, también conocido como estornino europeo o estornino común, es una especie de ave passeriforme de la familia Sturnidae, nativa del Paleoártico, mide unos 20 centímetros de largo y tiene un plumaje color negro iridiscente con un brillo púrpura o verde, salpicado de blanco, sobre todo en el invierno. Las patas son rojizas y el pico es negro en el invierno y amarillo en el verano. A diferencia de los adultos, la ave juvenil le tienen un plumaje marrón, es un excelente imitador, tiene la capacidad de imitar los sonidos de su entorno e incluso aprenderlos. Esta especie de estornino está extendida en gran parte del mundo, ha sido introducida en Australia, Nueva Zelanda, América del Norte, Argentina, Sudáfrica y otros lugares como en Uruguay y en Brasil. Forma grandes bandadas que pueden ser beneficiosas para la agricultura por combatir las plagas, ya que consumen grandes cantidades de insectos y otros invertebrados. Sin embargo, los mismos estorninos pintos pueden llegar a ser considerados plagas cuando acaban con los cultivos de fruta y desentierran brotes agrícolas. También puede representar una molestia cuando las bandadas pernotan en los cables o postes urbanos, por el volumen del ruido también y de los excrementos que producen. El estornino construye su nido en una cavidad natural o artificial, donde pone de 4 a 5 huevos de color azul claro. Estos eclosionan después de 14 días y las crías permanecen en el nido durante 3 semanas. Normalmente hay 1 o 2 puestas cada año. Es una especie omnívora que se alimenta de una amplia gama de invertebrados y también de semillas y frutas. Es depredado por varios mamíferos y aves rapaces. Y es un anfitrión de una gran variedad de parásitos externos e internos. Existen varias subespecies que varían en tamaño y tono de colores de plumaje en el adulto. El reconocimiento de la subespecie varía entre las autoridades taxonómicas debido a la variación gradual del área de distribución geográfica y la amplia integrada de acción. En algunas partes del norte y oeste de Europa, las poblaciones disminuyeron desde la década de 1980 debido a cambios agrícolas y la consiguiente reducción en el número de invertebrados en los pastizales, lo que son un alimento importante para el desarrollo de los polluelos. A pesar de ello, no se cree que la abundante población mundial esté disminuyendo de manera significativa y el estornino pinto sigue siendo clasificado como una especie de baja preocupación por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Es decir, que no es un ave que esté en peligro de extinción. Bueno, recién vimos un video sobre el estornino pinto, un ave muy parecido a la costolla argentina en su forma de expansión que ha tenido por el mundo. Es muy fácil de reproducirse. En algún lado ya hemos visto que se considera una plaga y siendo así que ha llegado hasta Brasil y es un problema en las ciudades ya que ensucia por todos lados y es muy problemático. Bueno, si les gustó el video denle like, compartan en la red y con los amigos y bueno será hasta el próximo video y nos vemos.